bienvenidos un día más al canal de electro mea mea bueno pues hoy tenemos un tema muy 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 importante es el tema de las vibraciones que supuestamente tiene el model 3 highland nuevo os pongo en antecedentes el otro día cuando puse el vídeo de lo que más me gustaba y de lo que menos me gustaba del model 3 que tengo yo actualmente empecé a ver muchos comentarios unos cuantos en los cuales se me comentaba a ti te vibra la dirección cuando vas a 80 90 vibra tú notas algo alguno pregunto hay alguno en el canal que tiene también el coche y está notando vibraciones que puede estar pasando hay mucha gente en alemania francia que están viendo este problema de vibraciones en el volante bueno yo he de decir que yo tengo el coche del 30 de diciembre de 2023 en el último trimestre empezaron a venir todos los coches de model 3 highland y yo no noto absolutamente nada mi coche va perfecto tiene las ruedas michelin las primacy llanta 18 y va perfecto perfectísimo en este problema que vamos a intentar desarrollar ahora vamos a intentar distinguir dos cosas muy importantes una es la rumorología que tiene un poco este coche a ver si lo explico bien este coche cuando va en asfalto muy bueno va perfecto pero cuando el asfalto es rugoso transmite bastante esa rugosidad la dirección yo también lo noto y no tengo ningún tipo de vibración pero sí que es verdad que cuando el asfalto se complica de rugoso no baches se los baches los pasa perfectos el asfalto se vuelve un poco rugoso se nota más ruidito y se transmite o sea quiere decir que este coche las imperfecciones del asfalto las transmite bastante al volante el problema parece ser que es cuando el coche a partir de 80 90 kilómetros por hora 110 120 empieza a ver unas ligeras vibraciones en el volante sí que sería interesante que alguien que tiene este problema se pondría en contacto conmigo y si estaría cerca podríamos verlo o podríamos ver cómo va mi coche como valdez y qué diferencias puede haber sería interesante al parecer el problema está pasando tanto en llanta 18 como llanta 19 por lo tanto no está muy claro cuál puede ser el problema también me parece muy raro que yo no he tenido ningún problema hay mucha gente del canal que ha comprado el model 3 highland y nadie ha comentado nada no sé si será algún tipo de partida defectuosa o hay muchos realmente hay muchos afectados si son muchos afectados no pueden ser las ruedas no pueden ser no puede ser que todos los coches vengan mal todo tiene que ser algo de estructura del coche que está pasando y hace que eso pueda vibrar lo que me parece raro es que muchos sí y muchos no a ver yo he investigado un poquito y parece ser que desde tesla se han estado haciendo un montón de pruebas cambiando neumáticos cambiando de marca de neumáticos cambiando incluso hasta de muelles o sea que parece que el problema está localizado o sea que existe sabemos que hay gente de tesla en bilbao que nos sigue si hay alguna novedad tenéis alguna noticia que nosotros podamos comunicar si cualquier usuario que tiene este problema se quiere poner en contacto con nosotros yo el otro día cuando me empezaron a comentar estos problemas automáticamente puse mi canal a disposición de toda esta gente por si necesitan algún tipo de ayuda o por si necesitan que le demos un poco de publicidad porque me puede pasar a mí le puede pasar a cualquiera por lo tanto es importante que si tesla tiene alguna novedad que lo vaya comunicando o que no lo comunique o que alguien no lo haga saber para que todo el mundo esté informado de lo que está pasando y si los usuarios tienen algún tipo de solución pues que también que no lo comuniquen porque nosotros pues lo iremos comunicando a todo el mundo porque ahora parece ser que empieza a haber bastantes afectados incluso por lo que he leído yo en una publicación hay gente que está devolviendo el coche antes de que pase el periodo de prueba y hay gente que ha perdido las entradas porque al haber este problema pues la gente está teniendo un poco de miedo y la verdad es que si no está muy claro por parte de tesla de dónde puede ser pues es un poco preocupante yo el otro día entré en el foro club tesla españa y hay cosas que me llamaron muchísimo la atención estuve leyendo el post que hay dedicado a este problema y he visto que hay muchísimos afectados mucha gente que lo comenta este post que os pongo aquí pone un chico recibí el coche el día 29 un día antes que yo y cuando acelero a partir de 80 kilómetros por hora el coche empieza a tener una pequeña vibración que no me gusta mucho y me parece que no es normal a qué puede ser debido el chico pregunta en el pops es el que abre el post en este siguiente post ya pone gente que ya sois unos cuantos propietarios del highland los que estéis notando vibraciones en el volante lo mejor que podéis hacer es dar un parte al servicio de tesla parte importante mis recomendaciones son primero dar el parte a tesla de que existen esas vibraciones para que ellos tengan sean conscientes de cuántos usuarios puede haber afectado segundo comprobar las ruedas que no haya ningún tipo de ningún tipo de toque es muy fácil tocar la rueda yo tengo algún pequeñito toque muy fácil y estas ruedas yo tengo llanta 18 en cuanto las tocas las machacas un poco a mí tengo un par de toquecitos y no me ha pasado nada no he notado ninguna vibración por lo tanto entiendo que no ese es el problema mi recomendación primero dar el parte a tesla segundo ir a un taller de ruedas especializado hay muchos yo suelo ir a uno que son gng por ejemplo y ahí son bastante profesionales que equilibren las cuatro ruedas no creo que sea problema de paralelo ni cosas raras es interesante que equilibren las cuatro ruedas quitar los tapacubos yo los tengo quitados y no hay ningún problema y que las equilibren y probar entiendo que todo eso ya se ha probado corregirme ponérmelo en los comentarios también ponerme en los comentarios todos los que tenéis el highland y no tenéis ningún tipo de problema o sí que tenéis el problema otro post también pone yo en el mío tengo una ligerísima vibración pero no sé si se debe a la lectura de la carretera oa que eso es lo que yo he comentado antes que cuando el asfalto se pone rugoso el coche tiende un poquito a meter esa no es vibración pero ese tacto lo mete un poco al volante por lo tanto cuidadito con eso otro en un post que los voy poniendo por aquí pone quitado los tapacubos veo desproporcionado que tenga tantos gramos de peso no no es desproporcionado yo en el mustang tenía una colección impresionante y en el mío que va perfecto que lo pongo por aquí hay una colección de plomos impresionante por lo tanto no es desproporcionado hay sitios donde ponen menos plomos y hay sitios donde ponen más plomos hay gente que ya llevan más de 1.100 kilómetros y sigue con los problemas no tienen golpes no tienen rascazos en los bordillos el chico que dice que ha quitado de los tapacubos otro que fijaros que pone aquí el post que lo pongo también por aquí después de haber hecho un equilibrado y un paralelo sigue vibrando o sea después de haber hecho equilibrado y paralelo por lo tanto poner un poquito lo que habéis hecho tesla hay que ponerse las pilas y empezarle a dar solución a toda esta gente otro post que pone mi primer viaje con el model 3 highland he notado también vibraciones a partir de 80 kilómetros o sea que son bastante gente aquí hay un post que es muy interesante y dice hola chicos os traigo una actualización acerca de las vibraciones del volante y dice he estado esta mañana en el service center de yurreta en bilbao y he estado charlando con el mecánico estuvimos mirando el tema de las vibraciones y nos confirman que ha sido una deformación de los neumáticos en el barco que trajo los vehículos deformación de los neumáticos eso es lo que han confirmado en tesla y urreta en este post lo pone a raíz del transporte de traer el coche yo tampoco tengo muy claro que un coche porque esté 15 o 20 días o un mes parado se deformen los neumáticos otra cosa es que vendrían deformados de fábrica eso puede ser otra cosa de todas formas lo peor de todo es que otro chico pone un post que después de que ha cambiado los neumáticos dice que él sigue teniendo el problema o sea que cuidado también confirman que desde tesla han comprado una máquina para poder arreglar estas deformaciones de neumáticos yo no sabía que existían máquinas que arreglaban deformaciones de neumáticos pero bueno oye todo lo que sea para solucionar este problema bienvenido sea pues yo no me había enterado y el problema es bastante grave sobre todo para el que le pasa porque daros cuenta que a nosotros de momento no nos pasa pero tampoco estamos libres de pecado o sea que vamos a intentar ayudar en todo lo que podamos poneros en contacto con nosotros para lo que necesitéis podemos hacer en los vídeos que queráis tendemos este guante verde como dice gaitán para tesla para todos los afectados y si tenemos alguna noticia la pondremos si tesla nos quiere comunicar algo también lo pondremos pero hay que ponerse las pilas y solucionar estos estos problemas es muy curioso porque también he visto un post que ponía ya he pedido hora donde ángel gaitán para que me revise el coche a ver qué puede estar pasando oye igual es la solución o sea nunca se sabe una de dos o lo arregla o arde no hay punto intermedio por lo tanto chicos fuera bromas es un tema bastante serio ponernos en los comentarios que es si vosotros notáis algo porque yo de verdad que no noto absolutamente nada y lo tengo desde diciembre 30 de diciembre hay un montón de unidades que son de esa fecha por lo tanto entiendo que todos los coches venían en el mismo barco o algo parecido vamos a ver si sacamos un poco de luz sobre este tema y nada chicos suscribiros al canal darnos un like y vamos a intentar ayudar entre todos a toda esta gente afectada para ver qué solución da tesla venga chicos gracias a todos y suscribiros al canal adiós adiós